Creo que el grupo está muy bien, ya pasó lo de ayer, nosotros debemos cambiar rápido la página porque jugamos muy seguido. Terminamos con mucha bronca por el partido que se nos escapa y hoy ya es otro día, pensando en el partido el miércoles, hay que cerrar la llave. Sabemos que vamos a enfrentar a un gran rival, ahora tiene técnico nuevo y eso obviamente motiva a todos los jugadores, a toda la gente. Entonces nosotros tenemos que seguir por nuestro camino, proponer lo nuestro que nos viene dando resultados, con la misma humildad y la misma seriedad que tomamos todos los partidos. Por nosotros, imponer nuestro juego, imponer nuestra idea, no cambiamos nuestra idea sin importar el rival, sin importar la cancha, vamos a proponer lo nuestro. Obviamente tenemos que tener los detalles de cada jugador de ellos, las ventajas que tienen ellos y tratar de minimizarla. Creo que la ventaja va a ser eso, va a ser un partido muy trabado, muy peleado, un clásico. Entonces los clásicos no se juegan, los clásicos se ganan y hay que ganarlo como sea porque es el partido del pueblo, como dicen. Sin duda creo que nos pasó el partido con el Cali, nos pasó el partido con equidad el fin de semana. Creo que somos los primeros en hacer autocrítica y corregir esas cosas. Creo que no debemos enfocar la concentración de lo nuestro y creo que eso nos va a seguir trayendo buenos resultados. Es algo a corregir porque creo que irnos de partido es dejar de estar atento a los detalles y los detalles hoy ganan o pierden partidos. Es fundamental eso. Voy a influir un poco, hay que cuidarse en muchas cosas. Pero adentro de la cancha somos 11 contra 11 y ahí no hay más nada, solo simplemente fútbol. Entonces hay que tratar de jugarlo, disfrutarlo y a morir, no queda ostras. El Deportivo Cali más allá de esa situación tiene jugadores de jerarquía que juegan bien. Creo que nos hizo, por momentos en el primer partido nos hizo pasarla mal, entonces hay que respetarlo. Nosotros respetamos a todos los rivales por iguales sin importar la situación. Más allá que el clásico rival es un rival que lo respetamos por su característica, por su jerarquía y por su juego. Y nada, nosotros simplemente con lo nuestro.